Principios básicos Comenzaremos este mágico camino que el tango nos abre al adentrarnos en sus misterios y formas para descubrir sus dos pilares básicos el abrazo y el modo de caminar La postura Partimos de la posición cero Nos paramos erguidos de manera natural Los hombros relajados Las piernas, rodillas y tobillos juntos con los pies paralelos Es importante tomar conciencia donde tenemos el peso del cuerpo Practiquemos cambiar el peso de una pierna a otra registrando todos los puntos de apoyo La caminata Entonces, con el peso del cuerpo en la pierna derecha proyectamos un paso delante con el pie izquierdo sin perder el equilibrio Viajamos con todo el cuerpo y descargamos el peso sobre la pierna izquierda Luego, proyectamos la pierna derecha y trasladamos el peso del cuerpo a la misma Repetimos el ejercicio y... Izquierda Derecha Izquierda El hombre El hombre La mujer Aclaraciones 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 El abrazo El abrazo El tango creó una nueva forma de bailar y parte de esta consagración del tango como nueva danza se dio por un elemento El abrazo Todo surge a partir de esta unión La pareja se enfrenta y busca que los torsos estén paralelos Con su brazo derecho El hombre rodea a la mujer y lo coloca en su espalda a una altura media El brazo izquierdo de la mujer puede tomar desde el codo hasta el cuello del hombre El hombre eleva el brazo izquierdo a la altura de los hombros y toma la mano derecha de la mujer El brazo no se articula Acompaña el movimiento del torso y es el encargado de direccionar en el espacio El abrazo nos permite un diálogo No es una mera posición de brazos Es la energía y el motor de la danza Se dice que el tango se baila escuchando el cuerpo del otro El tango se baila caminando y junto al abrazo y la comunicación de la pareja Será nuestro primer objetivo en la búsqueda de un baile fluido acompasado y elegante La búsqueda de un búsqueda de un búsqueda La búsqueda de un 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 búsqueda Gracias.